Sarai te quería dar esto Yo hoy tengo una cosa clarísima Y es que voy a echar a la madre de Ari A la maldita calle de una maldita vez Y a Nacar también Móximo squad, yo ya no sé a quién creerme Si a Nacar y a mi madre o a Arta De verdad no sé a quién creerme Y estoy llegando a un punto que no sé tío Porque siempre discuten y no podrían hablarlo Como personas normales Porque ella no se va a llevar a Ari Porque Ari es mi hija y está feliz conmigo Y también voy a echar a Nacar de una maldita vez Porque es que me quiere robar a Ari Arta está allá abajo justamente Así que Máximo squad, hoy vais a flipar Porque tengo un plan genial para que ese dedo No vuelva a ver a Ari más en su vida Además Arta está muy mal estos días Y Sarai está todo el rato también súper mal Y Nacar está súper preocupado Y tío me da mucha cosa No sé qué hacer de verdad Dice que yo soy un mal padre encima Así que hoy se va a liar pardísima Voy a decírselo a Ari ya No sé con quién quedarme Si con mi madre y Nacar O con Arta Es que es muy difícil Es como si ahora os digo Es coger entre vuestro padre y vuestra madre Claro, es muy difícil No sé tío Es que los dos tienen varias versiones No sé a quién creer Así que lo que voy a hacer Es básicamente Intentar salir con la madre de Ari Para que así Yo sea totalmente legal El padre de Ari O sea va a ser una locura Arta va a dejar de ser su padre Pero vamos por completo No a lo siguiente Así que cerdo Esto es la guerra Y la vas a perder Claro porque si ella es la madre Yo me caso con ella Y legalmente ya soy el padre Y Arta dejará de ser su padre del todo Porque la trata mal Encima es un padre nefasto No le hace caso Es un delincuente Una mala persona Un embustero Vamos lo tiene todo Pero todo Y Ari pues ya obviamente Pues me empieza a hacer caso a mí ¿Por qué? Porque Arta es un tonto Yo soy mucho mejor Obviamente ¿Cómo vas a compararme con Arta? O sea es como comparar un Ferrari Con vamos Con un Twingo No hay comparación ¿Y cómo me voy a ligar a la madre? Muy fácil Va a ver tres regalos a Sarai Que básicamente va a ser Un ramo de flores Que es chulísimo Fijaos Le va a encantar El segundo Ya lo veréis Y el tercero Va a ser este pedazo De anillo De diamantes De aquí ¿Vale? Que me ha costado bastante Pero que bastante dinero Pero bueno Eso servirá para intentar Al menos Pues bueno Darle un regalito ¿No? Una sorpresa Y ya os digo Que el vídeo Va a ir a más A más Y a más Así que vais a fliparnos De suscribiros Activar la campanita Y dejar un like Porque lo que se viene En los siguientes vídeos Va a ser bestial Obviamente yo creo Que tengo posibilidades De conquistar a Sarai Mirad A ver No soy tampoco tan feo Pues bueno Con los regalitos y tal Además tengo un buen coche Por aquí Que bueno A ver Esto no creo que ayude mucho Pero al menos es bonito Así que empecemos Con la locura ¡Ari! ¿Qué te pasa? Ari Ari ¿Por qué estás llorando? Ari ¿Por qué estás llorando? No estás bien No estás bien Estás llorando No estás bien Ari ¿Estás llorando? ¿Por qué? No estoy bien No aseguro que es la culpa De la madre Seguro que es la culpa De la madre De la Nácar Voy a reventarlos hoy ¿Qué pasó? Ari, no estás bien Sí No, pero si tienes lágrimas No, no, no Tengo lágrimas Tienes una lágrima ¿Qué te pasa, Ari? ¿Quién te ha hecho llorar? La verdad Esa, ¿verdad? Te ha hecho llorar Y Nácar también, ¿no? Seguro que estás llorando Porque ella te ha dicho Algo súper raro Como siempre mintiendo Que no, que es por ti Y por mi madre Que es que siempre discutís ¡Para! ¡No, para ya! ¡Ven aquí! Pasa, pasa Ari, ¿qué te pasa? No, eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué le has dicho? Pues que se venga conmigo Para explicárselo todo Pero es que no se va a venir contigo Que por tu culpa Está llorando la niña Que es lo que no entiende Ari, se merece una explicación Desde que has entrado a esta casa La has roto Has roto a tu hija Por tu culpa Porque eres mala madre Mal padre Eres mala madre Que le has estado mintiendo Que yo le he mentido Absolutamente nada Nunca Deja que viniera con su madre Y que su madre se lo explicase todo Porque esto no hace ningún bien Sí, por eso está llorando Por tu culpa Porque desde que tú has entrado Y ya ha pasado de estar feliz A estar mal Por tu culpa Por tu culpa A ver, que es por la de los dos Tío, para ya ¿No ves que estoy discutiendo Yo estoy mal? Tú Y tú Tenéis varias versiones Y no se ha creído que verme Y punto Por eso estoy así Ari, yo te digo la verdad Te digo absolutamente toda la verdad Que lo único que ha venido a hacer esta señora Ha ido a arruinarme Que es mentira Que es mentira Te voy a mostrar que todo lo que está diciendo es mentira Tienes una única opción Ven conmigo Yo te lo enseño Pero tú tienes muestra Tengo Tengo pruebas Ari, todo eso lo que te está diciendo es mentira Tengo pruebas Yo absolutamente todo Ella te está mintiendo en la cara No Sí, ahora va de buena Ven conmigo Ay, no Ven conmigo Ven conmigo Vamos a hacer la víctima Vamos a hacer la víctima No se lo mereces ¿No crees que ha sufrido bastante? Pues se ha sufrido por tu culpa Porque tú la dejaste abandonada Abandonada Como si fuera un perro en la gasolinera Se lo voy a demostrar Como si fuera un perro en la gasolinera Eso es lo que has hecho Y eso no le hace ningún bien Desde que tú has venido La has hecho infeliz Se ha puesto a llevar todos los días Pero no ves que discutir delante de ella La está haciendo mal Vale, pues si quieres Vamos a discutir a otro lado No, lo que tienes que hacer es dejar que me la lleve Y le enseñe todas las pruebas Que no voy a hacer absolutamente nada Solo ella podrá decidir Ella es feliz conmigo Toda la gente lo sabe Y tú has venido a destrozar absolutamente todo Que lo haya pasado muy bien contigo No significa que estés diciendo la verdad Deja que se venga conmigo Y yo se lo demostraré Pues sabéis qué Quedaros aquí hablando Y haciendo el estúpido Porque yo te voy a demostrar Absolutamente todo, Ari Adiós Te he estado buscando por todo el mundo, Ari Te lo digo de verdad En cuanto he sabido de la dirección He venido aquí a buscarte Déjame que te lo demuestre Que te enseñe todas las pruebas Arta está muy enfadado Así que lo que voy a hacer Es entrar a decirle Que me voy a compinchar con él Cuando realmente lo que voy a hacer Es traicionarle Le voy a regalar a la madre de Ari Una rosa justo en el momento En el que vayamos a hablar con Ari Y le traicionaré Así que vamos a ver cómo reacciona Arta Y tú vete de aquí, maldito traidor Tranquilo, tío Lo siento mucho No te quería traicionar Tu padre te está mintiendo Si no, no podría tanto empeño En que te vinieras ¿Ves que te está poniendo trabas y trabas Y no te deja que te diga la verdad? Todo lo que está haciendo él Es manipularte Yo puedo entender, has estado muy bien aquí en tu casa Sí, te habrá cuidado Sí, habréis pasado muy buenos momentos Te habrá ayudado También, lo entiendo Pero dame una oportunidad a mí Para explicarte todo Déjame que te explique Que te demuestre Que te enseñe Que también le estoy diciendo la verdad Te quería pedir perdón La señora esa me comió la cabeza Y... Mira Lo único que quería es compincharme con ella Para sacarle toda la información Y así dártela a ti Ah, por eso Tú ibas en contra mía Claro, tío Bien, bien Confiaba en ti al máximo Siempre he confiado en ti, Nalgar Eres mi mejor amigo No sufras más Yo entiendo que esta situación es muy difícil para ti También lo es para mí Porque no es fácil venir después de mucho tiempo Y venir aquí como si nada Y que pretenda que te vengas conmigo Pero simplemente quiero que me des una oportunidad Igual que se la diste a él Que me la des a mí Que realmente soy tu madre Por favor, Ari Es que no sé a quién creer Los dos me ha visto... Bueno, me ha tratado muy bien Porque yo no me acuerdo de que tú estés ahí No me acuerdo de nada desde que estoy con Arda Ya lo sé, por eso Vente conmigo que te enseñe todo Que te explique cada uno de los momentos que hemos pasado Yo te contaré mucha historia Es que no sé a quién creer Tanto hace tres años Mira, fíjate, Nácar Nácar está en contra de tu padre Me ha contado que todo lo que está haciendo es mentira Nácar está de mi parte ¿No lo ves? Pues perfecto, Nácar Ya que ahora mismo la señora esa loca de la cabeza Está con Ari que estaba llorando Vamos a entrar a la habitación Y le dices todas las cosas como son Que yo soy el bueno Y que esa señora es la mala Que esa señora es la impostora Y yo soy el bueno ¿Sí o no? Eh, sí Pero con más ganas ¡Sí! ¡Olé, olé, olé, olé! Los mejores amigos nunca se separan Que sepáis que nuestra amistad es por y para siempre Ari, Arda tiene la razón ¡Toma! ¿Cómo? ¡Bum! ¿Nácar? ¡Bum! ¿Tú no estabas a favor mía? ¿Ves? Nácar sabe que tengo la razón Que tú, Ari Está siendo manipulada por ella Esto no es verdad, ¿eh? Él estaba a favor de mí No, no, no Yo siempre estaba a favor de Arda Es que tuve una confusión y bueno ¡Claro que tuve una confusión! ¡Ari, eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Está un añado! ¡Está mintiendo! ¡No, no, Ari! ¡No está mintiendo! ¡Está mintiendo, Ari! ¡Ari, está mintiendo! ¡Eso no es lo que me dijo la señora! ¡Para qué ver! ¡Ari, tu madre! ¡Eso no es lo que me dijo la señora! ¡Eso no es lo que me dijo la señora! Para sacarte toda la información Y para saber... ¿Has visto? Que tú eres una impostora Me estaban mintiendo Me han mentido ¡Ari, todo lo que vosotros te estaban mintiendo Es totalmente verdad! No, que me están mintiendo Bueno, aunque pensándolo bien Sarai, te quería dar esto ¿Qué? ¿Y esto? Pues nada, porque este cerdo Que es un cerdo Cerdo, ¿qué te querías? Que me iba a ir contigo, ¿eh? ¿Acaso querías que yo me iba a ir contigo? Rata ¿Qué es lo que no entiendes? Y encima le das rositas, ¿no? ¿Sí, rositas? Vamos fuera, que tenemos que hablar tú Ven, ven, ven Vamos para fuera Vamos para fuera Porque te voy a presentar la maldita de la cabeza Ven, ven Vamos fuera Antes de Ari no Ven, ven Antes de Ari no Ven, ven Ven, ven Vamos Ven, ven Que se está intentando regalar a la madre de Ari Ven, ven Ven, ven Yo voy, yo voy Tranquilo, 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 hermano ¿Qué? 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 Intentando ligarte a la madre de Ari Intentando, no, lo voy a conseguir ¡Ja, ja, ja, ja! Maldita rosa Lo voy a conseguir Eres un maldito impostor Lo voy a conseguir Que lo sepas, o sea Que tú eras mi maldito mejor amigo ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tanto mejor amigo, tanto mejor amigo durante dos meses Algo mal habrás hecho Algo mal habrás hecho Para que ya no sea tu mejor amigo Algo mal habrás hecho Tú eres un cerdo No has cuidado a tu hija en estos dos años Le has robado a tu hija a su madre Su madre pobrecilla que al día llorando durante estos dos años Porque la tienes tú No, te mudaste conmigo solo por interés Eres un interesado Eres un interesado Eso es mentira Esos son los delincuentes de esa habitación Podrías venir aquí Ellos son mis amigos Y tú eres un interesado ¿Son tus amigos los dos delincuentes de arriba? Tú eres un interesado Tú solamente has venido aquí por el dinero y la fama ¿Pero qué fama y qué dinero? Voy a venir acá Ahora cuando ya la tienes Me he seguido Andorra Ahora cuando ya la tienes, Nacar Ya cuando la tienes Abandonas Meas abandonador Es un traidor Y absolutamente toda la Maximus Squad lo sabe Nacar es un traidor Rata inmunda Así que vete de esta casa Ah, por culo Tranquilo que me voy Pero tranquilo que tú te vas a quedar sin hija Payaso ¡Fuera! ¡Fuera de casa! Madre mía lo que acaba de pasar Ven, siéntate que hablamos un poco Aprovechamos que no están Pero, 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 pero ¿Cómo he quitado una rosa? ¿Te la ha quitado y luego se me ha ido a escote? No lo entiendo Yo confiaba en Nacar Y lo que ha hecho aquí delante de él Como que entre comillas ha ido al bando de arte Y luego al tuyo Y se han peleado Y delante de mí me ha dado una rosa Y me la ha quitado No lo entiendo No entiendo absolutamente nada De lo que acaba de pasar Confiaba tanto en Nacar De primeras no De primeras pensé que me estaba engañando Que era, que tenía algo contra Contra mí Que se había liado con Arta Pero fíjate No sé Las cosas están así Y ahora estoy delante de ti Y te lo puedo explicar Y te estoy pidiendo que me des una oportunidad Simplemente eso Que me des una oportunidad Este maldito cerdo Lo he echado a él de casa Y ahora tengo que De verdad Tengo que convencer a Ario Porque todo lo que está diciendo la madre Es totalmente mentira Máximo Todo esto es un complot contra mí Nacar resulta que tenía un plan Para robarme a Ario O sea Esto es todo una mentira Lo están haciendo Para hundirme Y que vosotros queráis que yo sea el malo Pero de verdad que no sea el malo Que me dejes de mostrarte Todo lo que yo tengo Todo lo que te puedo enseñar Fotos tía de cuando eras pequeña Este viaje Mientras te he estado buscando También lo tengo documentado Te lo puedo explicar todo Y enseñar todo Y quiero que compartas tiempo conmigo Que te... Bueno quiero Es que tengo tantos planes Pero tantos planes Para llevarte por ahí Y que hagamos cosas juntas Tengo una lista hecha Me ha dado para pensar mucho Durante este tiempo Pero muchísimo Pero entonces me creo a ti Yo sí Te diría que me creyeras a mí Que cero sarta de verdad Es que es un crudo No sabe otra cosa que mentiros Os miente Máximo Squad De verdad Llevo yo la razón obviamente Como os creéis a una persona Que le ha robado la hija A su madre Es que es una mala persona De verdad Y encima El crudo se cree que yo no me puedo llevar a Ario Venga va Por favor Si Sarai la tengo conquistadísima ¿No veis lo guapo que soy? Obviamente que me voy a conquistar a Sarai No me va a hacer falta Ni esforzarme un mínimo Y encima Lo único que tengo que hacer Es convencer a Ario De que llevo razón Y que las dos Estén de acuerdo Para que Sarai Se venga conmigo Y así llevarme a Ario De esta maldita Sucia casa Con la rosa Se ha quedado súper rayada ¿Y quién mejor que yo Para ayudarle a cuidar a Ario? Pues obviamente nadie Porque soy la persona Que más cuida a Ario De esta casa Con muchísima diferencia Encima tengo un as en la manga Que harta uno lo sabe La verdad Eres mi hija Y eso no hay No hay quien lo discuta Una prueba de ADN Te lo puede demostrar No hay quien discuta Que eres mi hija Lo que pasó Pasó y ya está Ya pero es que harta Me ha cuidado mucho Y yo lo sé Y no pretendo separarte de él Pretendo que me des una oportunidad A mí también Ha estado disfrutando de ti Tres años enteros Déjame que te disfrute Un poquito yo también Simplemente para que Para que me conozcas Ya me conoces Pero estos tres años Han sido una etapa En la que Sobre todo hay muchos cambios En la edad que tienes Quiero que me des una oportunidad Yo siempre he cuidado Absolutamente todo el mundo Max me quiere Todo el mundo me quiere Todo el mundo me quiere a mí Todo lo que yo digo es verdad Y todo lo que está haciendo Nacar Es totalmente mentira Para poneros a vosotros En contra de mí Y Nacar es mala persona Igual que Sarai Que ha venido aquí A quitarme a Ari Cuando Ari está feliz conmigo Y yo soy la persona Que la ha cuidado Y vosotros lo sabéis Anda, un abrazo ¿Y qué hago? Pues vente conmigo Y déjame que te enseñe todo Si así te quedarás más tranquila Yo te lo enseño sin problema ¿El qué? Todos los papeles Las fotos Fotos nuestras Yo te lo enseño todo Vamos a tomar un café Vamos a pasarlo bien Vámonos por ahí A hacer cosas juntas Pero antes de regalarle El anillo Que este será el regalo final Tengo una pequeña sorpresa Que enseñaros Porque tengo Dos ciudadanas iguales Para madre e hija Mirad que bonitas Rojitas Encima el color favorito Del rusito De harta Mirad que bonitas Mirad para madre Y para hija Así me gano también a Ari Y me gano a la madre Obviamente Pero bueno Que Ari ya está ganado De la madre también Simplemente lo hago Pues para que vean Que voy de buena fe Máximo Squad Porque es con lo que voy Con sacar a Ari De esta maldita casa De basura Que sola hay basura Y gente basura Estoy muy Pero que muy 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 enfadado Y es que hace un frío Terrible en la calle Máximo Squad Y aunque ahora mismo Este enfadado Os tengo que dar Un consejo muy bueno Que creo que deberéis De escuchar Y es que como sabéis Hace nada Nada Salieron las suederas En harta moda Por fin Por fin Después de que muchos De vosotros la habéis pedido Y considero que Absolutamente todo el mundo Tiene que llevar Suederas de Harta moda Punto com O sea Quedan las últimas unidades Máximo Squad De verdad O sea Absolutamente todos estos modelos O sea Pueden estar así infinitamente Están ultra mega Súper agotados Ya sabéis que hay modelos Tanto capucha Tanto si capucha Un montonazo de colores Con sus respectivos diseños Aquí tengo unas pocas Pero obviamente no son todas Ya que Absolutamente Todo el arsenal Lo tengo justamente aquí En las fechas Fijaros Es que son preciosas 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 Estas son las de sin capucha Y por este lado Tenemos las que son Con capucha Que son la verdad La maldita leche Un montonazo de colores Tanto para chicas Tanto para chicos Últimas unidades Máximo Squad No sé cuándo las vamos A volver a reponer Creo que en bastante Pero bastante tiempo Así que ir a la primera línea De descripción decírselo A vuestros padres Porque si no Vuestros padres No os la compran Vais a ir al maldito conejio Y os van a preguntar Oye tú Tienes las suéteras de alta ¿Vais a decir no? Y van a decir todos Ja 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 Nosotros sí que las tenemos Y somos los malditos mejores Así que decírselo A vuestros padres Que ya por la tarde Hace bastante Pero bastante Bastante fresquito Por lo cual Primera línea En la descripción Y Narkar Es un maldito Traidor Pero es que no sé Qué hacer O si Venga vámonos Va No sé Es que no sé De qué parte puedo estar Es muy difícil Mira sabes Yo no quiero ir a ver contigo a Malas No quiero llamar a la policía Tengo la custodia de Dari Y ella es mi hija legalmente Así que tú ahora mismo O te vas de casa O llama a la policía Para que te dejes No, no, no No me voy a ir Sin ella Sin ella no me voy No ¿En serio Ari? No, no, no ¿En serio que la prefieres a ella Después de todo lo que he dicho por ti? No, no, tampoco estoy de parte tuya Ni de nada De verdad De verdad No, pero ¿Qué pasa? Que no entiendes Que os quieran los dos por igual ¿O qué? ¿No lo entiendes? ¿No? Tienes que ser tú siempre el mejor ¿No? ¿El que más? Va Dime Va Dime ¿Qué pasa? ¿Que te ha comido la lengua del gato o qué? ¿Qué? Te escucho Ari no me esperaba esto ¿Y tú qué? ¿Sara él? Todo el día Ah, sí, créeme No sé qué No sé qué También está él Es muy difícil No sé, tío Es que no sé a quién creer Es que es muy difícil No me esperabas todo de ti, Ari No me esperabas todo de ti Dame una oportunidad Es que no sé a quién creer ¿No entendéis? No, no lo entiendes Tú tampoco ¿Te han enseñado lengua a ti? ¿Y yo a ti? ¿Qué? Que no sé a quién creer Os lo deletreo Os hace falta, ¿no? Porque no os han enseñado lengua Vuestra puta casa Sí, que son estos gritos, tío Tranquilidad ¿No? ¿Qué estás haciendo ya? ¿Ya estás haciéndole daño a Ari? Traidor Eres un maldito Traidor Bueno, el caso No me importa Traidor Salda aquí, va Mirad, chicas Os he traído una sudadera conjunto Para madre e hija ¿Anda, y esto? ¿En serio haces eso? Primero una rosa Y ahora unas sudaderas Qué bonito ¿Cómo los cuida? A ver si cuida hasta a Ari Bueno, ya no eres su padre Serías un buen padre, Nacar Lo sé Más que este cazurro de aquí Que lo único que sabe hacer es Pues nada Es que no sabes hacer nada Sí, pone esa cara de enfado Mira, mira, mira Como tu hija se va Eres un maldito interesado Eres un maldito interesado Eres un mal padre Soy un interesado en que Ari viva bien En que viva bien, no contigo Que malvive Y que no le haces ni caso Que los únicos que le ayudan a hacer los deberes Somos Becario, DJ y yo Que tú no te indignas Ni a llevarlo al colegio por la mañana Que lo único que haces Es pensar en tu trabajo Mentiroso ¿Veis? Las verdades duelen Maldita sea, o sea Dios, creo que no he estado enfadado Tanto en la maldita vida O sea, Nacar Primero le regala una maldita rosa Después ahora unas sudaderas Tanto a la madre Que ni siquiera hace su maldito nombre Creo que se llamaba Saray O algo así Le ha regalado la sudadera a las dos Para poner a las dos en contra Para que vayan iguales Y se sientan como un equipo Mientras que no es así Máximo Squad De verdad, creerme La madre le va a hacer daño Es lo que lleva haciendo toda la vida Es una manipuladora Lo único que quiere es manipular a Ari Para que se vaya con ella Y destrozarla de la vida Como ya lo había hecho antes Y yo la he solucionado Habéis visto que yo he tratado muy bien a Ari Pero es que ahora de repente Tengo un mejor amigo Durante dos malditos años Que me entero Que solamente lo único que ha querido Es utilizarme, ganarse mi maldita confianza Y después ¡Pum! Apuñalarme por detrás En el momento Que más lo necesito Nácar Es un maldito traidor Un fredo Y públicamente digo Ya no es mi mejor amigo Obviamente Es que Arta es un impostor O sea Es que nunca te ha cuidado Ari Tú lo sabes Se ha portado muchas veces bien contigo Pero ¿Por qué no se puede portar mal? Porque eres una niña Pero no te ha hecho mucho caso Y los dos lo sabemos Oh Nácar Pues Tú sí que serías un buen padre Bueno, no sé Tendría que probarlo No sé Ari Yo creo que podría ser mucho mejor padre Que Arta Pero claro Eso no lo decido yo ¿A qué tal lo quieres? Nada, nada Cosas, cosas En fin Yo os dejo ahí disfrutando De vuestras sudaderas Y tal Y bueno Que vaya bien Adiós ¿Cuál has visto? Qué raro Pero es que no sé qué hacer Para que Ari me crea Para que Ari vea de verdad Que yo soy la buena persona Que la he estado tratando bien Que le he ayudado Con absolutamente todas las cosas Que ella ha tenido Que yo he sido la persona Que siempre ha estado En sus malos momentos Que yo al final Siempre he estado ahí Por y para ella Pero es que De verdad que No sé qué hacer Pero tengo que echar a la madre De aquí como sea Porque es la que está Rompiendo absolutamente todo Es que Nácar no es así Es muy amargado Pues yo creo que Nácar Sería un buen padre Es que Nácar sí que A ver Sí que me cuida mucho a veces Pues yo creo que Nácar Sí que sería un buen padre A ver Nácar es majo Pero conmigo Tampoco es que sea Guau En plan que sí Que se porta súper bien Hombre si te cuida Te lleva al cole Mejor que Arta Pero porque Arta No tiene el camino De conducir Bueno pero está contigo Hace los deberes Eso es muy importante A ver los deberes Te cuida Te cuida Sí pero Pues si te cuida Es lo más importante Pero Arta también Bueno pero has visto Qué detalle Y la rosa No sé No sé Qué raro Esto de Nácar Algo en la cuadra Yo creo que sería un buen padre Vale Bien 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 He conseguido lo que quería Parece que Sarai y Ari Están súper contentas Y ya las tengo ganadísimas Pero mirad 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 Como grita Arta Que pringo Es que es normal tío Si no eres un buen padre Arta Pues es lo que hay Te van a quitar a la hija Que realmente no es tu hija tío Pero bueno El caso Maximusquad No le voy a dar el anillo a Sarai Porque creo que no es necesario E incluso me estoy pensando Si pedirle que se case conmigo Con este anillo Pero bueno Eso es otra cosa que veremos Más para adelante Según avance todo Y aunque si queréis Que me case con Sarai Que sería una completa locura Quiero que lo dejéis por ahí Por los comentarios Dejéis un buen like Os suscribáis Y activáis la campanita Y además Hay que decir que Arta es un gilip Pero bueno Son sudaderas la verdad Que están chulas Sobre todo esta del Arien Que me encanta Así que creo que dejará Imagino al tonto este Por la primera línea de descripción Sus sudaderas Y a mi la verdad Que me gusta Aunque salga aquí Este personaje mal padre Que no tiene otro nombre Pues bueno La verdad La llevo puesta Porque es cómoda Voy a reunir a la Maximusquad Y le voy a decir A la madre de Ari Que estoy enamorada de ella Como se le va a quedar La cara a Arta De verdad Y me voy a llevar De esta maldita casa Tanto a Ari Como a Max Porque se merecen Una vida mejor ¿Qué te parece Si nos ponemos las sudaderas? Y así vamos iguales La cinta Con los pantalones ¿Qué? ¿Nos ponemos la sudadera? Pero Arta ¿Qué? Bueno vale Da igual Claro Venga vamos a poner las sudaderas Así que Maximusquad En el vlog de mañana Nada más empezar Le voy a decir a Sarai Que me gusta delante de Arta Vaya cara se le va a quedar No os lo podéis perder Estar muy atentos A las 8 y 40 Porque creo que va a ser El vlog más épico De este canal sin dudas Así que muchas gracias Por ver este vídeo No olvidéis suscribiros Y activar la campanita Y ya sabéis Harta moda en la descripción Que aunque salga el tonto este Son muy cómodas de verdad Y muy calentitas Y nada Como siempre decimos Vivir al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!